Y el presidente chino Xi Jinping ha intercambiado felicitaciones con el gobernador general australiano David Hurley y con el primer ministro de esa nación, Anthony Albanese, con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Xi afirmó que en las últimas cinco décadas la cooperación práctica en diversos campos ha logrado resultados fructíferos y señaló además que tanto Beijing como Canberra son importantes actores en la región Asia-Pacífico y que el desarrollo sano y estable de sus relaciones bilaterales responde al interés de ambos pueblos. El mandatario chino aseveró que su país está dispuesto a impulsar las relaciones con Australia sobre la base del respeto y los beneficios mutuos. En un mensaje de felicitación dirigido al Banisi, el primer ministro chino Li Keqiang expresó su esperanza en que ambas naciones continúen profundizando la cooperación en diversos campos y promuevan conjuntamente nexos bilaterales sanos y estables para contribuir al progreso de sus pueblos. La parte australiana acotó que ambos países aspiran a mantener vínculos estables y reiteró que Australia está comprometida con la promoción del desarrollo de una asociación estratégica integral basada en el respeto y el beneficio mutuos.